El Bass Culinary Center podríamos decir que son tres cosas. Una facultad universitaria, que luego igual podemos hablar un poco de qué significa esto de una facultad universitaria en el mundo de la cocina. Un centro de investigación. Y luego una tercera cosa que es más conceptual pero que es muy importante también, que el Bass Culinary Center es un poquito más. También es una plataforma de promoción. Yo creo que con estas tres cosas podríamos definir los tres ejes de lo que son el Bass Culinary Center. Con un viejo sueño que tenían los grandes cocineros vascos, Juan María Arzac, Pedro Subijana, etc. Que tenían una reflexión de hace mucho tiempo sobre por qué no la cocina podría tener unos estudios que fueran universitarios. Hay gran formación sobre cocina pero no había una formación en el rango universitario. Y entonces seguramente de ahí, de esa reflexión, más luego la suma de muchas más cosas, pues al final ha permitido que esto sea una realidad. Esto no existía en Europa. Entonces esto es lo que también ha puesto en el punto de mira de interés al Bass Culinary Center. Que los estudios referentes a la cocina en amplitud, por fin han dado un salto a la universidad. En el Bass Culinary Center está diseñado para acoger 100 alumnos por curso. Entonces ahora tenemos 300 alumnos de primero, segundo y tercero. El año que viene ya tendremos los 400 porque ya impartiremos el cuarto año. Así que cada año entran 100 nuevos alumnos para el grado. Pues tenemos cerca de un 25% de alumnos internacionales. Seguramente si miramos un poco el mapa del mundo, un porcentaje más alto sería Sudamérica. Un poco salteado en países, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador. Pero también luego un poco salteado tenemos alumnos de Canadá, de Estados Unidos, Europa, Italia, Rumanía. Algún alumno de China o japoneses. Bueno, esto que decía que el Bass Culinary Center también es una plataforma de promoción podríamos explicar porque al ser un proyecto tan nuevo y tan único, seguramente tan singular, ha puesto al Bass Culinary Center en el punto de mira también de atención del sector de los cocineros, del sector agroalimentario y de algunos otros sectores. Así que también nosotros hacemos esfuerzo por promocionar la cocina de vanguardia, la cocina de innovación. También hacemos esfuerzos por promocionar marca país, sobre todo de promoción de la cocina de vanguardia. Esto nos parece importantísimo. Yo creo que hay que observar que la cocina, al hilo de esta pregunta de los programas, hay que volver a observar que la cocina es algo que es vigente en el día a día. Y por supuesto vigente en la cultura, está muy enraizada, como no, pero también en la sociedad. Y que la cocina también se lleve a programas espectáculo y programas en televisión, pues no es algo que es menor, es algo que es fantástico. Yo creo que la cocina es todo un asunto muy sofisticado, desde la base, desde la cocina en casa, hasta los grandes creativos, hasta los grandes chefs que están haciendo cosas que ya bordean el mundo de la creatividad, de la innovación, de la vanguardia, del arte. Así que, bueno, pues yo creo que la televisión también está mirando hacia ahí. Me llamo Koldo Manterola, soy de aquí, de AIA, y soy alumno del primero de grado, del Vasculinari Center. Tenemos como dos variantes, que son la teoría y la práctica. Dentro de la práctica tenemos cuatro talleres, que son prelaboración, cocina, pastelería y sala. Y vamos siempre rotando. Entonces hacemos media semana práctica y otra media teoría. Pues la variedad de cosas que hacemos. No nos centramos solo en la cocina, que se cree que es una universidad culinaria, que solo aprendemos cocina, pero en sí aprendemos la historia, cómo montar cocinas pequeñitas, desde empezando, lo más básico, hasta cocinas industriales, cómo hacer todo lo culinario. O sea, tiene una gran variedad de salidas, no es solamente cocina-cocina. Va a ir bastante pronto, sí, pero no sé, no sé, la verdad. Espero terminar en una cocina. Cuando salga de aquí, pienso trabajar un par de años en una cocina, pero bueno, ya veremos, no sé.